Caca Juan, que Juan, que Juan, pero cada vez que me defiendo lo que pasa es que me doblan, porque cuando me dejan solo panzo, cogotazo también. La gente se pone de etiqueta y me dice, dale dos a Juan, dale dos a Juan, pero yo estoy promediato, vente, y quieren que me defienda. Y doblado y tripleteado y de todo. Lo que pasa es que ustedes se quieren hacer lo de la venda gorda, lo que no ven es que el loco no cojo esa, con nadie. A tú, el que quiso divariar con el loco en esta vuelta, panzo, cogotazo. Yo estoy en un aviadoisito, que se puso a frontearme en las redes sociales, el que menos podía. Va a llevar tu cogotazo desde que te enfrente conmigo, y te voy a buscar de una vez un bloqueo, para quedar contigo. Porque cuando te agarren un bloqueo, te voy a dar con un cañón entre el pecho. Usted fuiste. Muerto. Muerto. No bulto. No bulto. Va. Caqueado. Venga. Métase para el saco también. Tú ves que vino, di que con vueltas, con el loco, cuando le ganaron. Que se pusieron a hacer barna con el loco. Que por fin, sacaron valor, para frontearme, van coqueado. Tú el que lo hizo. Ando como una perra paría. Un montón. Usted sabe como que son las perras parías. Nadie le puede topar. Que nadie le puede topar. Que te muerde. Te muerde. Llegó el loco. Ah, que juango, que juango. Pero cada vez que él me defiende, lo que pasa es que me doblan, porque cuando me dejan solo pan, son un cogotazo también. La gente se pone a etiquetar y me dice que él es dos a Juan. ¿Cuál es dos a Juan? Pero yo estoy por medio a noventa. ¿Y quién es que me defiende? Y doblado y tripleteado y de todo. Lo que pasa es que ustedes se quieren hacer lo de la venda gorda. Lo que no ven es que el loco no coge esa, con nadie. Actual que quiso divariar con el loco en esta vuelta, panso y cogotazo. Yo estoy en un aviadoisito que se puso a frontearme en las redes sociales. El que menos podía. Va a llevar tu cogotazo desde que te enfrente conmigo. Y te voy a buscar de una vez un bloqueo para quedar contigo. Porque cuando te agarren un bloqueo, te voy a dar con un cañón entre el pecho. ¡Bum! Te fuiste. Muerto. No bulto. No bulto. Caqueado. Venga. Métase para el saco también. Tú el que vino con vueltas con el loco cuando le ganaron. Que se pusieron a hacer baila con el loco. Que por fin. Sacaron valor. Para frontearme. Van coqueado. Tú el que lo hizo. Ando como una perra paría. Tú sabes como que son las perra paría. Nadie le puede topar. Que nadie le puede topar. Que te muerde. Que te muerde. Llegó el loco. El final lo puede.